El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online con seguridad biométrica. Disfruta y ahorra con sus beneficios exclusivos y cambia a un precio insuperable con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit. Para volver al trabajo, ir de compras o salir con los amigos, pide un Bit y muévete sin preocupaciones, porque Bit es Bit y siempre habrá uno para ti. Ayer, miércoles 10 de noviembre, algunas horas después del balance de los 100 primeros días del gobierno de Pedro Castillo, un tema del que hablaremos más adelante, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, convocó a la prensa para dar su opinión sobre el tema, para criticar las decisiones del gobierno, para cuestionar sus nombramientos y para informar sobre las medidas de control político que se iban a tomar contra los ministros de Transportes y Comunicaciones y Defensa, temas de los que, por cierto, ya hemos hablado en este video que estás viendo en pantalla. El equipo de prensa de la presidenta del Congreso le pidió a los reporteros que se formen y se pongan cómodos, porque la presidenta tenía mucho que decir. Sin embargo, cuando María del Carmen Alba estaba a punto de hablar, una periodista le hizo una pregunta muy sencilla. ¿Qué tenía que decir sobre el informe del portal ElFoco.p sobre la contratación de Carlos Caviezes como asesor de su despacho en el Congreso? Cuando esto pasó, María del Carmen Alba perdió el control, empezó a alzar la voz, le respondió de muy mala manera a la reportera y luego se fue. ¿Quién es Carlos Caviezes? ¿De qué contratación está hablando la reportera? ¿Y por qué María del Carmen Alba reaccionó de esta manera? Estas son las preguntas que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que sigue colaborando con sus terribles yapes y pliles. Hoy tenemos un mensaje de Buen Salvaje, así que vamos a escucharlo. Cansado de no tener el libro del que todos hablan, aburrida de esperar semanas para que lleguen tus pedidos, deja todo eso en el pasado con nosotros. En Buen Salvaje tenemos la mejor selección de libros, envíos en 24 horas y una plataforma segura de pago. Y de Yapa, tus pedidos nunca llegan solos. Recuerda que con el cupón MERMECURWEN obtienes el 15% de descuento en todo nuestro catálogo. ¿Qué esperas? Descúbrenos, BuenSalvaje.com Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. Ayer, miércoles 10 de noviembre, el portal ElFoco.p publicó el informe que estás viendo en pantalla que nos cuenta la historia de Carlos Caviezes Bertoni, el asesor de modas, como lo llama el portal, de la presidenta del Congreso. Como detalle el informe, Carlos Caviezes es un exmodelo que suele aparecer en todas estas revistas de moda y eventos de pitucos de apellidos con más consonantes que vocales. Aquí lo vemos en una fiesta muy elegante en la revista Asia South. Aquí está en un cóctel, esta vez en la revista Cosas. ¿Qué tiene de malo que siempre esté en fiestas pitucas? Nada. Sin embargo, la razón por la que estamos hablando de él es porque, como detalle el informe del foco, el 24 de agosto, es decir, casi un mes después de que el nuevo Congreso se instaló, Caviezes fue contratado por el despacho de la presidenta María del Carmen Alba como técnico parlamentario. Aquí tenemos que hacer una pequeña precisión. Cuando un congresista o un miembro de la mesa directiva quiere contratar a alguien en el Congreso, esta persona puede ocupar distintos cargos dependiendo de los requisitos que cumpla. Si tiene título y maestría, puede ser asesor. Y si tiene estudios universitarios no culminados, puede ser técnico parlamentario. Sin embargo, como detalla el informe del foco, Carlos Caviezes es técnico parlamentario con un sueldo de 6,300 soles mensuales. Según el informe del foco, Caviezes es mucho más que un técnico o un asesor para María del Carmen Alba. Es un amigo de toda la vida con el que tiene muchas cosas en común. Mientras que el padre de la presidenta del Congreso fue el exdiputado de Acción Popular, Miguel Alba Orlandini, el padre del hoy técnico parlamentario fue el exsenador de Acción Popular, Carlos Caviezes López. Como detalle el informe, desde que ingresó al Congreso, Caviezes casi no ha cumplido funciones en el despacho congresal de María del Carmen Alba, sino que siempre está en su oficina en la presidencia del Congreso y la acompaña a muchos eventos protocolares. Estuvo en el día de su juramentación en la sala de embajadores, asistió a las celebraciones por el Bicentenario, que contó con la participación del Rey de España y otros invitados internacionales y fueron al Pleno Descentralizado en Cajamarca, un evento que cubrimos en este video que estás viendo en pantalla. En pocas palabras, la única razón por la que Caviezes está en el despacho de la presidenta del Congreso es porque es amigo de María del Carmen Alba. La presidenta de la mesa directiva puede tener todos los amigos que quiera, eso no es ningún problema. Sin embargo, cuando se trata de contrataciones que involucran dinero público, éstas se tienen que hacer respetando la ley y rindiendo cuentas. ¿Por qué contrató a Carlos Caviezes y cuáles son las funciones que cumplen el despacho congresal? Esa fue la pregunta que una periodista le hizo a la presidenta del Congreso en la pequeña conferencia de prensa que convocó ayer. ¿Cuál fue la respuesta de María del Carmen Alba? Vamos a escucharla. Se ha denunciado en un portal que tiene usted un asesor principal que gana más de 6 mil soles, que no ha pasado por la universidad, el señor Carlos Caviezes. ¿Qué usted nos puede decir al respecto? Porque eso es lo que está denunciando en un portal interterráneo. En esta coyuntura tan difícil con todo lo que está pasando, me pregunta por mi, es técnico, número uno es técnico, no es asesor, está en mi despacho, ha estudiado en la Universidad de Lima, derecho, y cumple con todos los perfiles, porque para contratar aquí en el Congreso hay perfiles y requisitos para cada cargo, y él cumple con el perfil de técnico, no es asesor. Según la presidenta del Congreso, la misma que ha sido bastante crítica con las cuestionables contrataciones y nombramientos realizados por el presidente Pedro Castillo, este tipo de preguntas no se puede hacer en medio de la coyuntura que estamos atravesando. Al presidente de la República y a los ministros de Estado, sí se les puede fiscalizar e interpelar por sus contrataciones, pero a la presidenta del Congreso, no. Por otro lado, hizo la aclaración que mencionamos hace un momento, Carlos Cavieces no es asesor parlamentario porque no cuenta con un título universitario, es técnico parlamentario, pero aún así tiene un sueldo bastante generoso. ¿Cuáles son las actividades que realiza Carlos Cavieces en el Congreso? Esta fue la respuesta de María del Carmen Alba. Presidenta, ¿cuál es su balance en todo caso? Trabaja en mi despacho, hay muchas cosas que hacen en el despacho, desde recibir gente, hablar con gente, hacer eventos, recibir a toda la gente que viene de los pedidos que se piden. Es técnico, es mi confianza, está en mi despacho, es técnico. ¿Cuál es el balance que tiene usted? Es el pedido que denuncia este portal, justamente por eso le preguntaba. ¿Eso es denuncia? ¿Eso es un problema? Es de mi confianza, es de mi confianza. ¿Cuál es el balance con el otro? Por eso te estoy diciendo, te estoy diciendo que cumple con el perfil, es técnico. Es, ha sido conmigo en la universidad. Presidenta, ¿cuál es su balance sobre el otro? Presidenta. Presidenta. Bien, según la presidenta del Congreso, el señor Cavieces trabaja en su despacho, pues, porque hay muchas cosas que hacer en el despacho. Y además, hace cuatro cosas. Escucha bien esta parte, ¿eh? Recibir gente, hablar con gente, hacer eventos y recibir pedidos que se piden. ¿Estas actividades justifican la contratación de un técnico parlamentario? No, y les voy a demostrar por qué. Si nos vamos a la página 84 del Manual de Organización y Funciones del Servicio del Congreso, encontraremos esto que están viendo en pantalla. La definición y las funciones del Departamento de Protocolo del Congreso. ¿Qué cosa es el Departamento de Protocolo? Es un órgano de apoyo de la Oficialía Mayor y está a cargo de un funcionario denominado Jefe de Departamento, el que es designado por la Mesa Directiva a propuesta del Oficial Mayor. ¿Cuáles son las funciones de este Jefe de Departamento de Protocolo? Vamos a revisar solo algunas. Organizar y ejecutar las actividades protocolares oficiales del Congreso de la República, o sea, recibir gente, brindar las atenciones protocolares que corresponden a la investidura de los invitados oficiales y visitantes del Congreso de la República, o sea, hablar con gente, coordinar con las dependencias del Congreso y de la Policía Nacional, la adopción de medidas de seguridad y facilidades para el ingreso y desplazamiento en el Congreso de la República de los invitados a los actos oficiales y de los visitantes a los despachos de la Presidencia, Vicepresidencia, Presidencia de Comisión y Congresistas, o sea, organizar eventos y realizar cualquier otra actividad de su competencia que le sea asignada, es decir, recibir pedidos que le piden. En pocas palabras, todas las actividades mencionadas por María del Carmen Alba para justificar la contratación de su técnico parlamentario son realizadas no solo por el jefe del departamento del protocolo del Congreso, sino por otros seis trabajadores que conforman este mismo departamento. Como vimos hace un momento, después de responder de una manera bastante acalorada sobre la contratación de su personal de confianza, María del Carmen Alba se fue de la pequeña ronda de prensa que ella misma había convocado. Mientras se retiraba, una periodista le preguntó qué opinaba sobre el balance de los 100 días del gobierno de Pedro Castillo y su respuesta fue que fueron 100 días perdidos, 100 días de desastre y es hora que se pongan las pilas. ¿Por qué reaccionó de una manera tan prepotente cuando una reportera, cumpliendo con su trabajo, hizo la pregunta que tenía que hacer sobre una contratación en su despacho congresal? ¿Por qué cuestiona que una periodista le haga una pregunta con la excusa de que no es posible que en medio de una coyuntura como esta se le pregunten por contrataciones? Parece, ojo, parece que la presidenta del Congreso se olvida que así como los medios investigan, cuestionan y critican las contrataciones y designaciones del gobierno y del gabinete, así también lo puede hacer con las contrataciones de los despachos congresales y la mesa directiva. Y si analizamos la justificación que dio por la contratación de su amigo Carlos Caviezes en su despacho congresal, lo que llama la atención es que hay 7 personas en el Departamento de Protocolo del Congreso que cumplen con todas estas labores. ¿Y tú qué opinas de este caso? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana con un nuevo video y recuerda que puedes convertirte en colaborador de este canal a través de Patreon para tener acceso a contenido exclusivo. Ingresa a la web que estás viendo en pantalla y suscríbete. Difunde la información, comparte el video.